Hola a todos chicos, sean nuevamente bienvenidos a un nuevo video de Dalticos y este video está totalmente planeado para la ocasión de la contingencia causada por el COVID-19. Ya saben este nuevo virus que ha tenido varias repercusiones sobre la sociedad muy importantes y bueno este es un video titulado 4 películas para ver durante la contingencia y bueno este es una especie de top o listado en donde las siguientes películas que se mencionarán no llevan en especial algún orden, todos son de géneros totalmente diferentes y bueno cabe aclarar sobre todo que no es como tal un top de las mejores películas, más bien es un listado personal de algunas películas que pueden ser entretenidas o palomeras para mínimo verlas alguna vez, o Django sin cadenas si es la traducción en México, es una película del género western dirigida por Quentin Tarantino en donde nos cuentan una historia de dos cazarrecompensas, un ex esclavo llamado Django y un dentista alemán, la trama se va desarrollando a través de varios sucesos en los cuales se dirigirán hacia un objetivo en específico el cual es encontrar y recuperar a la esposa de Django, sin embargo las cosas se dificultan poco a poco hasta llegar a una situación bastante complicada, la historia cuenta con varios momentos visualmente espectaculares, acompañados de una buena banda sonora y una larga actuación por parte de Jamie Foxx, Tristof Waltz y Leonardo DiCaprio, es una de esas películas que van a mantener al espectador al tanto de las acciones que ocurran durante la historia, en lo personal para mí es de las mejores películas de Quentin Tarantino, yo lo pondría sin duda entre una de las dos mejores y vaya yo realmente la recomiendo, al principio no tenía muchas expectativas sobre la película pero vaya que sí es muy buena American History X, una excelente película protagonizada por Edward Norton y Edward Furlan, nos narran la historia de Daniel un ex neonazi a través de la redacción de su hermano menor Derek, un adolescente que parece seguir un camino parecido al de su hermano, la historia parte desde el encarcelamiento de Daniel hasta su liberación y su comportamiento tras pasar varios años en prisión, es una película que nos muestra la fuerza e importancia de cualquier ideología, enseñándonos de malas maneras lo que es y lo que conlleva el odio generado por cualquier tipo de ideología, en lo personal para mí es una de las mejores películas, yo si se hiciera un listado o un top de mis mejores cinco películas entraría en el número cinco, ya que no 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 es sólo los temas que trata la película sino la actuación por parte de Edward Norton me parece interrible al igual que algunos actores secundarios donde realmente lucen en su papel de las cosas que suceden a mí, que yo vi que suceden a mi gente. Blame a todos, blame a los blancos, blame a la sociedad, blame a la Dios. No tengo ninguna respuesta porque estaba preguntando las preguntas malas. Tienes que preguntar las preguntas correctas. ¿Para qué? ¿Has algo que has hecho hecho ha hecho tu vida mejor? Under the Silver Lake Bueno, esta es una película que si uno busca sobre ella en internet encontrará comentarios donde menciona que es una película rara o sin sentido y en lo particular para mí es una película que trata de llevar el suspenso a lo largo de la misma trama cumpliendo casi en su totalidad dicho objetivo aunque aunque trata de integrar demasiadas cosas que hasta cierto punto puedo decir que sobran en la película y no necesariamente ayudan a tratar directamente la trama sino que saturan hasta cierto punto el contenido de la película y no no me refiero a la información sino que uno tiene en mente que complican o tratan de desarrollar demasiado sin que esto ayude directamente a la trama principal. La historia es sobre un sujeto llamado Sam que conoce a una mujer en un día repentino una mujer que tras pasar un rato con él desaparece de la nada al día siguiente en la búsqueda por aquella mujer Sam va descubriendo varios cetretos que lo llevan a tener en una conspiración de gente con demasiado poder aunque parezca una película que en un punto pierde sentido juega con la historia para darle un sentido caprichoso es decir juega con los propios elementos para ir avanzando al ritmo que ella quiere pareciera que necesita paciencia por parte del espectador al inicio del misterio pero una vez avanzada la película la intriga que genera te mantendrá atento la intriga de Walter Mitty o la intradible vida de Walter Mitty como está traducido en nuestro país bueno es una de esas películas que por el simple hecho de tener en su soundtrack la canción Space Oddity le da el derecho de estar en este listado no bueno ya fuera de la de ese importante aspecto es una película agradable donde observamos el cambio radical de un trabajador de negativos fotográficos al estar ante una situación que lo lleva a una aventura un hombre que por lo general pasa una vida monótona imaginando cómo podría ser su vida algo mejor en varias ocasiones una historia que sin ser compleja logrará hacernos sentir a gusto con el desenlace que tiene el protagonista The Secret Life of Walter Mitty nos enseña que nunca es tarde para atreverse a cualquier cosa claro para bien es de esas películas que siendo decentes te logra transmitir una buena sensación a pesar de tener varios defectos logra que el espectador se identifique con el desarrollo del personaje The Secret Life of Walter Mitty I don't like to have the distraction of the camera, I just want to stay in it, stay in it? Yeah, right there, right here, how's it going, how's it going? Espero que todos estén bien durante estos sucesos, un saludo, adiós. I don't know, I don't know.